Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Este caso para hablar de Domenico Scarlatti, una de sus sonatas. Recordemos que Domenico Scarlatti nació el mismo año que Johan Sebastian Bach y que el famoso Händel, tres grandes del barroco, en 1685. En el caso de Scarlatti, que vamos a hablar hoy por tener una sonata en Do mayor, que estudié de muy jovencita y siempre quería hacer esto que voy a hacer ahora y siempre había alguna otra cosa que impedía, no había el tiempo suficiente. Y bueno, aquí estamos hablando de Scarlatti. Scarlatti fue muy, muy conocido por sus más de 555 sonatas de tecla, porque en aquel momento no fueron para el piano, sino que fueron compuestas para el clave. Clave, clavecín, chémbalos, harpsichord, según el idioma. Y entonces estas sonatas para tecla le dieron el primer impulso importante al clave que hasta ese momento solo se había utilizado como bajo continuo, es decir, como música, la forma de hacer música de cámara en el barroco. Y además que Scarlatti compuso mucha música vocal, pero su fama fue gracias al aporte importantísimo que hizo al teclado en ese momento. Fueron estas sonatas las únicas que fueron editadas en vida del compositor, fueron 30, que se llamó Echercisi per Gravichémbalo, Londres 1738 la edición, dedicadas al rey de Portugal. Esa edición, porque en general las sonatas fueron compuestas casi todas cuando él estaba al servicio de Doña Bárbara de Braganza y fueron dedicadas a ella. Es importante mencionar que las sonatas son monotemáticas en general, si bien algunas encontramos con dos temas contrastantes, y son sencillas, o sea, vistas ahora desde el siglo XXI, son sonatas sencillas, en un solo movimiento, concisas, y lo más importante, forma bipartita, o sea, no hay la forma tripartita que vamos a conocer en el periodo clásico con Haydn, Mozart, toda la evolución de Beethoven, sino que estas son dos partes, dos secciones, que van, presenta la tonalidad principal, va hacia la quinta, la dominante, y de la dominante vuelve a la tonalidad principal, solamente separada por una barra de repetición. Entonces, bueno, insisto en la importancia que tuvo en ese momento, situémoslo, ¿no es cierto?, fin del siglo XVII, prácticamente primera mitad del XVIII, cuando él hizo todos estos aportes de arpegios, trinos, cruces de manos, notas repetidas, cosas que hasta el momento en el teclado no se habían visto de forma tan profusa en una misma composición. Bueno, aquí va la sonata en Do Mayor. Do Mayor Do Mayor Do Mayor Do Mayor Bueno, como se pudo observar, hay mucha técnica de articulación de dedos, porque recordemos que en el clave, que teníamos distancias más pequeñas, las octavas eran menos, las teclas más chiquitas, dos teclados, que se solía hacer la repetición en el segundo teclado, como eco, nosotros acá tenemos la posibilidad de hacer forte piano, gran importante diferencia entre el clave y el piano, por eso el clave no es el antecesor del piano, porque tenían mecanismos distintos, acá tenemos un martillo que percute la cuerda y nos permite hacer estos creyendo, disminuendo, 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 piano, pianísimo, fortísimo, y en el clave, todo era más por la articulación de los dedos, mucha agilidad, para justamente el saltador pellizcaba la cuerda en vez de percutirla a través de una uña. De todas formas, en algún momento voy a tratar de hacer el video con el señor clave, que lo tengo un poco más allá, unos metros, para comparar una sonata con la otra, o sea, la misma sonata en los dos instrumentos. Así que bueno, quería justamente marcar esto de cuán importante es la independencia, la articulación y agilidad, y toda la técnica especialmente de digitación y de dedo. Bueno, ha sido un gusto compartirlo con ustedes.